Y si encontraste en mi pasado Una razón para quererme o para olvidarme Pides cariño, pides olvido, si te conviene No llames corazón lo que tú tienes De mi pasado preguntas todo que como fue Si antes de amar debes tener ese fe Dar por un querer la vida misma sin morir Eso es cariño, no lo que hay en ti Yo para querer no necesito una razón Me sobra mucho, pero mucho corazón Te vas porque yo quiero que te vayas A la hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi cariño te hace falta Porque quieras o no, yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente Yo quiero que te besen otros labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor que te comprenda Y sientas que te quiere más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muere la tarde Amorcito corazón yo tengo tentación Un beso que se prenda en el calor De nuestro gran amor, mi amor Yo quiero ser, un solo ser Y estar contigo Te quiero ver en el calor Para soñar En la dulce sensación De un beso muerto lo quisieras Amorcito corazón Decirte mi pasión por ti Compañeros en el bien y el mal Y los años nos podrán besar Amorcito corazón serás Mi amor Yo quiero ser, un solo ser Y estar contigo Te quiero ver en el calor Te quiero ver en el querer Para soñar En la dulce sensación De un beso muerto lo quisieras Amorcito corazón Y así de mi pasión Y así de mi pasión por ti Y así de mi pasión por ti Compañeros en el bien Y los años nos podrán Amorcito corazón serás Tu serás Mi amor Amor